Muy buenas a todos, un nuevo video para el canal, nos vemos aquí de vuelta en Fortnite Y estamos aquí porque finalmente ha iniciado Winterfest Ya lo tendremos disponible, como pueden ver el logo ya ha cambiado Deos aquí noticias por arriba de armas que han vuelto, que llevo los regalos, los objetos de nieve El lanzagranadas de hielo, este... No, este es el lanzabuelas de nieve, la bola de nieve y el... ¿Cómo se llama este? El gancho de... congelado Y en principio, esta vez no hay cabina, pero tenemos las misiones O sea, mira, llegó un nuevo regalo de envíos express, abrir Y... ¿Qué pasó? ¿Hola? Ya está en camino el próximo regalo de envíos express Actualización de la tienda en 23 horas Ya, ¿Qué me dieron? ¿Me dieron algo? Dato curioso, parece que hay un error, lo vi por Twitter que dijeron Este regalo sí me dio algo, que es esta cosa Esta mochila de aquí, el regalo rebanador Que me lo dieron al conectar, no al abrir el regalo Como que mullaron un poco, ¿no? Pero bueno, ese es el regalo de navidad Parece que también ha vuelto el autobús decorado navideño Lo tendríamos En principio han metido una nueva ubicación Que ahí está adelante, se encuentra al norte de la isla Por esta... justo en esta ubicación exacta Sería este lugar emblemático Que es como un pequeño iceberg, parece Así, pero está así Es un pequeño iceberg, ¿no? Que ha aparecido Está un poco mal Hay lanzareras Hay luz, hay regalos, veo Y parece que estoy solo Parece que nadie más ha caído Tampoco es que se note tanto ese lugar O sabes que existe O de milagro te enteras que existe ¿Cómo se llama? No vi el nombre Seguramente el nombre apareció por abajo Pero ¿cómo se llama el lugar? Pero no me fijé No me fijé en el nombre Igual parece que hay luz aquí normalito Que podemos llevarnos Estos regalos que nos dan Y me distes miniscuros y un botiquín Tremendo loot Los muñecos de nieve están de regreso Lo lanzabas aquí Pum Se regeneraba también Y te puedes esconder en ellos Y si no me equivoco Al romperlos explotaba en nieve Es en hielo Y si se lo lanzas a un enemigo El enemigo lo cubres en ese muñeco de nieve Regalo de navidad ¿Qué tiene dentro? A ver si lo metí Ah, en mí mejor A ver La misión esta de la viñeta de envíos express Me manda por esta zona Parece que está cayendo mucha gente Sinceramente no sé si está bogeado Y esto de allí O es esta cosa Yo entiendo que es esta estructura de aquí Pero va a estar difícil No sé si confiar en el cofre De aquí Dame algo bueno Algo bueno Ya ¿Qué será eso? Investigue las personas De regalar los robadas Eso es justo aquí Lo veo marcado en mi mapa Y que aquí hay muchas misiones ahora En esta zona Cefatona ¿Ese de dónde? ¿Ese de dónde? Ah, perfecto Y a ver Parece que ahí hay una reserva De regalos robada Aquí delante Hay un regalo ahí ¿Y esto? Uy ¿Qué me das? Ah, gracias Tengo alguien aquí Alguien quiere ir al edificio De aquí al lado Literalmente ya está aquí El pibe Fuera Están abriendo la bóvera Pero yo tengo ¿Y si yo tengo que hacerlo aquí delante? Sí que tengo que hacerlo aquí delante El pibe lo ha hecho rápido Y se puede esconder Literalmente lo vi Yo también muero Uy Hay otro aquí arriba Vamos a hacerlo rápido ¡Ay! Ya Aquí hay otro ¿Qué hacía este campeón en el baño? No sé Sinceramente no lo sé Pero tremendo jumpscare ¡Eh, miren! Un regalito aquí A ver si me dan algo de lo nuevo Que quiero ver ¡Ja, ja, ja! No ¿Qué fue este regalo? ¿Qué fue esto? A ver Hay más regalos por aquí O sea, más reservas de regalos robadas Pero también está el pibe merallón ¿Puede ser que esté en la bóvera? Puede Puede ser que esté por aquí También puede Está por aquí O sea, tremenda coincidencia Que está literalmente aquí El pibe ¿Me dejas agarrar Del primer avión? ¡Qué regalitos! Ya Eso me gusta Vamos a investigar rápido Antes de que salga Alguien de la basura Y me mate ¿Qué pide ahora? Visitar la caballa Del cascadisparos Cuando aparezca Isla Botín Es que han cambiado Isla Botín Ya, voy a intentar llegar Hasta Isla Botín Porque han cambiado Isla Botín Yo no sé Yo no sé Está detrás Del pilar este Pero esperaré Acá asome o algo Ahora retroceder Y hacer Uy, está ahí Le di al coso Este de maletas Delante mío Si no le daba A él Antes Literal Si no le daba A él Y miren Que tenemos Aquí ¿Cómo funcionaba esto? Ya Se lanzaba eso ¿No? Pero lánzalo bien Ah, que no puede Ponerse aquí Y ahí Ahí está Isla Botín Se está generado A 500 metros Voy a esperar Que se genere Y me lanzo Con el La lanzadera Hacia allá Ya está Refereciendo Ahí está En principio Debe ser Diferente Pero yo veo Que es la misma Un poco What the fuck Un regalo No sé Quien se lo dejó Pero un regalo Y me dio Nada Yo esto Creo que Esto está Bugueado O sea Estoy grabando Exactamente Ah, me dio Creomando O estaba antes No sé Creo que está Bugueado Ya, ya Aquí tenemos Un lanzanieves Épico Ya, ya ¿Cómo funciona esto? ¿Es total impacto? ¿O al rebote? No me acuerdo Un pie aquí adelante Toma 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 No estás ahí ¿Ya? Si estás ahí Ya, matamos a este men El lanzagra Bolas de nieve Está bien Parece Está bonito Usarlo Uy, uy Veo por allá A Kalin Rosa también Ay, ¿qué es eso? Uy Parece horrible Tiene que hacerlo más arriba Tiene que ir adelante Está a punto de morirse Toma Exploto Pero hay otro más, ¿no? Sí, hay otro más Está yendo el tib El otro se está yendo Este es un Merayon, ¿no? Sí, veo el Merayon Pum Ahí lo sé muy mal Vine otro Payaso de atrás No Ay, no saqué No saqué el fusil Quería sacar el fusil Pescarlo nevado Esto te lo comes Y te da En efecto Te da El efecto de hielo Y sí Es el nuevo Ya no es el antiguo Este es el nuevo Este, la nueva isla Botín Que es como hielo O sea, son tierras de hielo Hay flotantes Y en el centro Tendríamos lo que es La cabaña del Cascarispados Que es lo que tengo que visitar Hay mucha gente Con Merayones por aquí Aunque están en localidad Locomotora Pero uno se iba a subir aquí Así que vamos a tener Este Uy, cuánta gente Con Merayón hay aquí Mucha gente Con Merayón A ver, a ver Cómo es la zona Pero dónde está La gente Con Merayón Ni idea Aquí tenemos La cabaña del Cascarispado Está ahí aquí Tiene regalitos Aquí dentro Regalitos Me pasé Tiene un regalo Tiene un banco de mejoras Como lo tenía también En el anterior Y ya estaría No sé si eso parece Hay un Hay uno ahí Legendario De esos What the fuck Me lo voy a llevar No caíra Allá arriba Qué broma Na Completemos la misión Ya Y bueno Pues eso ya ha sido Todo por este video Hemos visto ahí Ya hemos comentado La misión de viñeta De envíos express La primera De Winterfest Hemos visto un poco Lo nuevo que hay Los cambios que han metido O sea Cosas que han vuelto El regalo ese al inicio Que estaba muy lleno Y no me mostró el regalo Pero sí me lo dio Y vayamos visto Unas cuantas cosas ahí De Winterfest Del 2023 Así que sin nada Que decir Gracias por el video Adiós Música Música Gracias por ver el video.